En este momento nos encontramos en un establo que se dedica a la cría de búfalos. Bueno, con la leche de la búfala se hace la famosa muzarella. Da un poco de asquete, olorcito, el perfume que se siente, ¿no? Ahí está uno haciendo popó. Son un poquito feos, pero son bastante tranquilos. Está un poco rubio. Ahora mostramos los chiquititos, los búfalitos. Tienen toda la comida en el piso. Le acerco un poco de pasto, a ver si come ni pelota. Sí, está comiendo. Bueno, aquí se encuentra la patrón. ¿Cómo se llama el toro? Aspetta, Gabriela, ahora comencemos. Son cariños, ¿eh? Sí, son bellos. Vamos a pasar Elio con la carriola. Sí, sí. El chico más bello de la Albania. El chico más bello de la Albania. Dice, ya está la fama. ¿Están todos muertos de la fama o no? Está la fama, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? De Mila, el búfalo. La búfala, por favor. Guarda que simpática, ¿eh? Acosta a Elio lavando un poco a las búfalas antes de ordeñarlas. Elio, saluta a la Argentina, ¿eh? Eh, guarda como estáis bello. Saluta. 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 Me parece que esta búfala se enamoró de mí. ¿Qué vamos a hacer? Me he fundado uno, ¿eh? Saluta. 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 vamos a hacerlo indiferente se mira ¿cómo no? tu esta caseta va a definirse el mundo no lo escuchamos comienza el proceso de un premio bravo Marcelo Marcelo saluda él es un bravo ¿cuesta no hace mucho como la vaca? ¿no? sí, sí ah, ¿pure? sí ¿puedo meterle ahí? sí ah bueno, esta caseta todo se hace en forma automática ¿elio? no, no, se escapa elio te vergogna elio no, este no es justo ni se mueve, se deja por venir tranquilo bueno, elio te vergogna le hago la filmación de los tesos ¡bravo! ¡adio, Gentina! bueno, esta la estala sí, sí la bufa la están comiendo toda una preparación de pasto y qué sé yo qué porquería le dan Jessica es una perra de raza pastora ruxese vino Pablo con allí y vino a buscar así que si termina la filmación por